Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Eventos Universales. El día de hoy, amigos, compartir con ustedes esta trayectoria rumbo a la entrega de un servicio más con nuestros clientes. Disculpen por ahí el movimiento de la cámara, pero pues como ustedes pueden notar, vamos en terracería, por lo cual la camioneta se va moviendo bastante y también la cámara. Y bueno, amigos, compartirles la trayectoria de este camino porque pues la verdad el paisaje se ve muy, muy bonito. Estamos prácticamente entre el monte y pues vamos rumbo al domicilio de nuestros clientes. El día de hoy es sábado, son las 9 de la mañana y vamos ya de camino a realizar un montaje de mesas. El día de hoy me acompaña mi suegro, ya que como ustedes saben, Gerardo va a estudiar todos, todos los sábados. Era necesario que alguien me acompañara porque todavía tenemos que vestir todas las mesas. Previamente, el día de ayer, Gerardo estuvo trabajando en el domicilio de nuestros clientes, montando la carpa y también hizo el montaje de las mesas y sillas, pero nos faltaba vestir las mesas. Y pues de alguna manera así es como un poquito laborioso poder montar todo. Ahorita vamos tomando referencias para poder llegar al domicilio de nuestros clientes. Ya encontramos la casa abandonada y es una referencia que nuestros clientes nos dieron para poder llegar. Ahora vamos a tomar el camino a mano izquierda, que es justamente donde ya está ubicada la carpa, donde está el domicilio de nuestros clientes. Está un poquito complicado el camino. Y bueno, en este momento traemos una camioneta chica, pero quiero pensar que cuando pasó aquí la camioneta 3,5, yo creo que se movía mucho, mucho más que ahorita en esta camioneta. El camino sí está bastante, bastante desnivelado, pero bueno amigos, ahí al fondo pueden ver que ya encontramos el domicilio. Ahí ya se encuentra la carpa instalada, que previamente mis compañeros de logística vinieron a realizar y a montar el día de ayer. El día de hoy se aprecia un día súper, súper bonito, muy soleado, muy tranquilo, sin viento. Y ya que lleguemos, pues vamos a apurarle así súper rapidísimo, porque de aquí tenemos que irnos a otro evento. El evento va a ser el día de mañana, pero pues desde hoy ya tenemos que empezar a trabajar ahí en el domicilio. Y vean qué bonita se ve la carpa, bien instaladita. Mis compañeros la verdad es que hacen un excelente, excelente trabajo de instalación de carpas elegantes. Contamos de verdad con los mejores colaboradores para la instalación de carpas. Ellos se esfuerzan bastante, le echan muchísimas ganas para que sus trabajos en carpas elegantes queden lo mejor posible. Y bueno amigos, ya llegamos, nos vamos a estacionar. Y eso es lo que dejaron montado mis compañeros el día de ayer. Nuestros clientes el día de hoy nos han solicitado una carpa elegante de 10 por 20 metros. Esta carpa elegante regularmente tiene capacidad para 200 personas, pero en esta ocasión solamente se montaron 15 para dejar un espacio para pista de baile y para la música. Ustedes pueden ver ahí en la esquina que no hay mesas porque ahí se va a ubicar el sonido. También nuestros clientes nos han requerido la decoración de la carpa elegante. Y hemos decorado con estas pantallas chinas en color blanco, palo de rosa y plateado, que justamente es el color de la mantelería que ellos nos han requerido para vestir sus mesas el día de hoy. Hoy nuestros clientes celebran su gran día, hoy celebran su boda, están súper felices. El novio ahorita anda para allá y para acá viendo todo lo de la comida. Ustedes pueden ver ahí al fondo, es el que va caminando de negro. Y anda pues para arriba y para abajo viendo ya los últimos detalles. Y nosotros gracias a Dios ya hemos terminado con la entrega del servicio, ya hemos terminado de vestir todas las mesas. Nuestros clientes nos han pedido también que les ayudáramos a colocar sus centritos de mesa, todo lo relacionado a los servilleteros, tortilleros, saleros y justamente el centro de mesa que es una orquídea. Nuestros clientes también quisieron agregar un toque de decoración que es justamente las luces que cuelgan en el techo de la carpa, las luces blancas que ustedes pueden notar por ahí y sin duda se ven bien bien bonitas. Y algo que nos da muchísima alegría es que justamente estábamos platicando con el novio hace un momento y pues quedó bastante bastante contento con todo lo que es el servicio, el servicio de montaje de mesas, los tonos de los cubremanteles y muños de las sillas, con la carpa, con la decoración. Él está feliz en este momento porque todo quedó como él lo esperaba y no sólo él sino también su futura esposa que claro ella no se encuentra aquí en este momento pero pues el novio sí quedó bastante bastante contento con todo el servicio. Aquí hemos colocado la mesa principal, hemos colocado una mesa serpentina para 10 personas. Ustedes pueden ver que no tiene nada de decoración porque en un ratito más llega otra persona que les va a realizar el servicio de decoración de la parte del respaldo de la mesa serpentina. De este lado de acá ellos han decidido colocar su mesa de regalos y su mesa de pastel, mesas que también ya les hemos colocado su respectivo mantel y cubremantel en los colores plateado y palo de rosa. Amigos de YouTube déjenme sus comentarios en la parte de abajo sobre qué les pareció esa opción de decoración para boda. No olviden dejarme un like, suscribirse también a nuestro canal, no olviden ser parte de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Eventos Universales. Infinitas gracias amigos a cada uno de ustedes por seguir nuestros videos. Hay muchísimos de ustedes que nos escriben a nuestro WhatsApp lo cual agradecemos infinitamente. Que se tomen el tiempo de poder mandarnos un mensajito. De verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar al pendiente de los videos. Les mandamos un saludo enorme a todos nuestros colegas que nos ven por este medio. Sigan luchando por sus sueños amigos, sigan esforzándose, enviándole lo mejor, lo mejor a cada uno de sus clientes. Y de verdad que sus clientes se los van a agradecer eternamente. Recuerden que cada cliente espera recibir el mayor esfuerzo de cada uno de nosotros para que sus eventos sean increíbles e inolvidables. Les deseamos el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes en lo que se propongan. Dios los bendiga amigos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.